Música Los estudiantes de la licenciatura en Fonodiología de la Universidad Especializada de las Américas realizaron el 18º Simposio Metropolitano de Fonodiología en el marco de la celebración del Día del Fonodiólogo el 15 de octubre. Este evento tiene como fin orientar y promover la calidad de vida y la salud de los seres humanos a través de la prevención y realización de tratamientos en las áreas de lenguaje, voz y audición. Es una profesión sumamente importante porque aparte de evaluar, prevenimos todo lo que es trastorno de audición, lenguaje, voz, habla, dilución y aprendizaje. Todos que nos ven, si tienen algún niño, sobrino, hijo, lo que sea, por favor, llévalo al Fonodiólogo. Es importante que estos chicos se hayan evaluado a tiempo para evitar riesgos a futuros. Durante el simposio se desarrollaron temas de interés general, como la importancia del tamizaje auditivo neonatal, para prevenir trastornos relacionados al habla a cargo de especialistas en esta área. Y si es muy, muy, muy importante y la población todavía no ha tomado eso como conciencia de llevar a su bebé a hacerse esa prueba, porque con esta prueba y con toda la tecnología que tenemos actualmente y que hace muchos años no la teníamos, podemos detectar esas pérdidas auditivas tempranamente, ¿sí? Antes del mes ya ese bebé debe tener su prueba auditiva hecha, si no la pasa debe regresar para una segunda prueba y a los seis meses debe estar diagnosticado y preferiblemente con sus auxiliares auditivos o con cualquier equipamiento auditivo que sea recomendado para una pérdida auditiva. También se abordaron temas como la intervención temprana del bebé sordo y la acufenometría, como única prueba que permite conocer la frecuencia e intensidad con la que el paciente escucha los sonidos que no proceden de una fuente externa. No necesariamente tienen que tener la pérdida de audición, pero sí que se les presenta el típico zumbido en el oído, el pip, eso es básicamente el tinito suelacúfeno. En Panamá existe la carrera de fonaudiología desde 1999 como resultado de un plan visionario de la UDELAS y que ha permitido formar profesionales en este campo para atender casos de salud y educativos. ¡Gracias!